Jesús, eres mi amigo, Jesús, quiero vivir contigo, gracias por salvarme, yo quiero serte siempre fiel, siempre fiel. Catequesis familiar nivel inicial Dios nos ama, bienvenidos a este vigésimo cuarto encuentro, el tema del día de hoy es Jesús llama a los doce apóstoles, poco después de comenzar su vida pública Jesús llamó a sus discípulos, un día mientras caminaba por la orilla del mar de Galilea vio a Simón y Andrés que estaban echando las redes en el mar pues eran pescadores. Entonces los llamó y les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron sus redes y los siguieron. Más adelante vio a Santiago y a Juan que también eran pescadores y estaban con su padre en la barca. Jesús los llamó y ellos dejando a su padre en la barca se fueron con él. Jesús continuó llamando a más discípulos como Mateo, que era cobrador de impuestos y pecador, pero al escuchar la llamada del Señor dejó sus pecados y los siguió. Poco a poco el número de los discípulos fue aumentando. Un día cuando ya había pasado algún tiempo, Jesús subió a un monte con sus discípulos y de entre todos ellos escogió a doce para que estuvieran más cerca suyo y para mandarlos a predicar y expulsar demonios. Los nombres de los doce apóstoles son Simón a quien le dio el nombre de Pedro. Santiago, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Judas Tadeo, Simón el Cananeo y Judas Isabel. Los doce apóstoles son muy importantes para Jesús porque después de su muerte y resurrección fueron los encargados de dar testimonio de su vida y continuar su obra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios los bendiga siempre.